Si hemos desactivado la red, todas las instalaciones de hambre la tienen su propio generador de mentira. Me he cambiado de arma por la antidisturbios por la ametralladora pesada, que esta es lo que hago, tío. Mira cuantos zombies, cuantos zombies hay. Mira, mira, todos, 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 te los digo, te los digo, mira, mira. ¡Dios, Patagotin! ¡Ve! ¡No, no, 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 no! ¡Ve! ¡No, no, 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 no! ¡Juego a la rubia! ¡Juego a la rubia! ¡Los susto mal a lao! ¡Lo con esperaba! Ahora, pero mira al mapa, loco, tiene toda la derecha, tiene toda la derecha. No... ¡Friki! ¡Friki! ¡Ii, Friki, eres autólogo! ¡Friki no mira al mapa! ¿Ves cómo sería aquí un Raccoon City, bich? ¡Cagó la más! ¡Uno! ¡Dos! Es que la metraladora no vea cómo es, ya va ¿Cuándo va a ver Franco este? ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Mierda! Se me ha desplazado ¡Mátalo! ¿Qué es lo que yo comiendo? Pues se los enteran de los tiroteos En todo el culo mira Mira la salió hasta una planta y todo 18 cámaras de aquí ¡Puido! 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 ¡Me cago en mi mundo! ¡Toma! 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 ¡Me come! ¡Ay que me viola! ¡La parra! ¡Dioooos! Soy un zombie chaval ¡Puido! 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 Bueno, por lo menos ha pillado a Friki ¡Puido! ¡Friki! ¡Que se convierte! 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 ¡No! ¡Que se convierte! ¡Que se convierte! Como las copetas ni una, ya lo he dicho ya, venga voy a cambiar esa arma por esta Cámaras por aquí hay no o no hay? De verdad, yo he matado una ya, uy he matado Vale, le has dado una y... He partido una Hay que estar atento de todos modos Un botazo, vamos a buscar las cámaras aquí Buah loco, un rollazo que te cagas Un plan... Modo libre sabes? Ahí hay una caja que te da un arma Que es un Franco Edu, tu tienes Franco, no? Si Por... Ahí hay las ventanas y amigos tuyos Si Que quieren amor ¿Quieren amor? Amor del bueno Si claro, claro, si yo por mi les doy, pero tengo menos ángulo, que... Venga, uno menos Estoy grabando como Edu mata Vamos Que buena Eh, eh, eh Voy, 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 voy Venga Cúbreme tu ahí, perfecto A ver si tienes más ángulo para... Intentando que va tu cámara para que salga el gameplay guapo, eh Bien, como se la ha comido Se la ha comido el treno Se la ha comido el treno Mierda, no tengo bala No te preocupes, yo ahí Tengo una pistola muy rica ¿Tú te acuerdas, no? Que hay... Sí, que hay que... Que va aquí Venga, con el balas Ya, ya Vemos Vale, perfecto Y el vector... Casi es vector invisible, tío Osea que no hay navidad Es que está cagado No le gusta No le gusta saber... No le gusta saber... No le gusta saber... No le gusta saber en YouTube Tiene gente Tiene gente A ver, por aquí hay granada, Adam Por si te interesa Aquí a la izquierda mía Esa es la derecha, maricón No, que estaba mirando si había... Algo por ahí Y además, será por granada y tengo tres No, osea, el mío que aparte... Ya, ya La granada que tengo Tengo la de mi personaje Osea que tengo un porrón de granada Fu... ¿Cuál tiene? ¿La pegadosa? La... Sí, la adhesiva Pues mira, acabo de encontrar una cámara Oh, buena Aquí hay... Bueno, me la llevo yo, incendiaria Mira, al que dispare... Al que dispare ahí... ¿Quién ha disparado, tío? ¿Quién ha disparado? Yo qué sé, yo sé que me he comido algo Yo soy el que primero me comió todo, pilla No tengo obra Y se ha puesto invisible y todo Qué cabrón Todo esto de los cojones Es cabrón, lo que iba a dejar marro en banote, ¿vale? Si fue invisible, a lo que no lo debes Yo es que iba a decir, al que dispare al barril le doy un premio Y hace de repente... ¡Bum! Pues... El premio me lo he comido yo Porque yo soy el que salía volando Ese era el premio, ¿cuches? ¡Ahí está bueno! ¡Ahí está bueno! Uy, que me he quedado sin munición yo, loco Está muy sumo, loco Ahí salía volando ahí No me lo... No me lo creo, loco Fiki, ya está detectivo Vale... ¿Quién ha entrado, tío? Será Alberto, seguro ¡Hijos de...! ¿Cómo me hace la máquina? ¡Jajaja! 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 ¿Has sido tú? Claro, no tenía armas, tío O sea, él no tenía balas Y... He visto una caja de munición aquí Hemos perdido un paquete de datos, que lo sepas De igual, no importa Son 50 de experiencia, de alguna manera A ver, ¿os di cómo me están? No sé si os servirá de mucho la cámara Ah, yo tengo una cámara aquí Contra una Pues me ha muerto Creo que no queda nadie más arriba, eh Necesito munición como... Como que, vamos Aquí hay una caja de munición Bueno, la otra Claro, porque la piba yo ¿Dónde están los zombies de aquí? Bueno, a ver, veamos Comprobemos ¿Por dónde se mete aquí uno? ¿Dónde? ¿Dónde la ves? Ah, vale, por aquí ¡Oh! Yo, esto está todo lleno de minas Y yo... No veo ni una, biche ¿Estás comido otra vez? No Es que te gustan las minas, eh Tú tienes hambre Más cómodo de dónde ando Jajaja Ahí hay Ahí se cambia la vida, perfecto Mira, aquí hay munición Perfecto todo ¿Vais bien de salud? Bueno, reunión Sí No, por reunión Da igual Reunión, vamos ahí limpio El tirón Me encuentro bien, tío Cuenta un momento Alberto grabe por culo Pues el objeto... Alberto se pone en vecebre y... ¡Hala! No, pero eso... ¿Qué tal el marrón de antes? Y yo... Fue ahora castigado Sin verde Sin verde, castigado Tío, reírte Sin reírte Ahí... Te quedé un rato sin reírte Yo no veo nada en el mapa Te da ayuda un poco, ¿no? ¡El cementerio, niño! El cementerio... No lo quiere abrir Farta... Farta aquí... Tengo troleando, aquí Friki me va a pillar, eh 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 No, si has pillado ya tú Pues... Juego barrile Sí, ya, eso... No lo sé siempre Voy a silenciar el micro en momento Vale Vale No problema Vale Bueno, pues Friki, ven... Mira, que hay una escopeta Mira Mira el Vector, se ha quedado aquí, pillado Se ha quedado aquí, pillado Mira, mira, mira ¿Dónde? Aquí... Salió Vale, mientras que Edu, ahora vuelve Oh, 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 oh ¿Por qué no, coño? Hostia, mira, cuántos potes Cuántos potes, ¿no? Vale Vale, me voy a cargar los Swords, tío, que son... Tío, los... 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 Los Stares, tío, tío Son un poquito... Te ha activado... Te ha activado el radar, ¿vale? Vale, wey Han matado los dos, qué arte, ¿no? A ver, galón por culo, tío, ese es el más peligroso con los zombies Tú sabes Hombre, yo aparte de... Yo lo decía porque aparte... Aquí tienes hierba, ¿eh? ¿Quién está más... medido? Aquí tienes hierba, ¿eh? Vale Cuidado, dentro es tuya No me he quitado todo, te diré A parte de que la escopeta tiene un ángulo que dice... Tú, me siento seguro, ¿sabes? Que regacito A ver, a ver ¡Que lo quite! ¡Uno! Me he quitado Me he quitado Me he quitado Me he quitado ¿Dónde está ese? No lo veo yo Mira, un antiferio Yo tengo un antiferio Estás quieto Jejejeje Jejejeje Mira que vienen más Que vienen más Que vienen más Guillo 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 Aguanta el señor Dios Que granadaso me he comido Granada Quiero ver esa perspectiva de cámara No sé Bueno Vamos a buscar cositas ¿No? Bien que estás loca tío Y después me he comido Me he comido una cosa Y después me he comido Me he comido una cosa En una taja esta azul Vamos a lanzar ustedes ¿No? Yo no Hay que encontrar una tarjeta azul Yo no Yo estaba de camino Y el del 2 me he estado siguiendo a mi ¿Quién tiene una tarjeta azul? Ni poca idea No sé No sé No sé No sé Tabefta Baila pa' mi Vamos Me perdi Me da un bajón Qué lujo Mira Tio, apunto la cámara y me veo un montón de puntos rojos a mí apuntándola Eso, eso, eso Bukake a la cámara Exactamente Mira, aquí hay datos Cóbelo Eso, eso, coberselo todo, que lo que estaba mirando yo Ah, este de aquí era, joder Ah Ya viene un visito Tio, eh Pocos más no me aparecen cerca, ¿sabes? Yo creo que esto está ahí en medio, tío Mira, quítate a fondo Quítate, quítate 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 Estaba aguantando bien, eh Bien Debe de haber otro por aquí Menos ahora, a ver tú Debe de haber otro por aquí Oh, que bueno Que hace, no me pegue Que no me pegue Que no pegarme, loco Zombies, todo el mundo pegándome Y los motos, aquí En vez de sermo, me esperaban Te miraban, me pegan, a ver Que maldito Este es ranga, ¿no? Pero de lo bueno Tío, ¿qué? Por ahora me llevo la hierba, no me hace falta ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué? ¿Hemos tenido el poder de vos? Pero es que, tío, a mí me han cerrado la puerta en toda la puta cara, te lo juro Es que me mandé a alguien entrar Que cabalda tuya me quedaba ahí Y yo me he perdido, me cago en la puta Es que me han cerrado, literalmente, en la cara, la puerta Es que ni siquiera me ha dejado entrar Mira, una cámara ¿Esa? ¿Cinco nomás? No, ¿no? Me da a mí que ir Oh, tía Aquí es suave esto ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Tónde está? Tiriririririririririi Star Tiii Voy a entrar No, va, ahí Vamos a pillar Uno 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 Casi no Casi no A ver, por aquí tengo Mira, ahí hay una Una cámara Encontra otra cámara, Edu Encontra otra Ahora te voy a decir dónde Mira aquí Eh, eh, ve ahí Aquí, mira, si quiere disparar Podría disparar a Leo, eh Digo que, para que tú sepas que hay una cámara ahí Ahí Ah, guay Esa es otra cámara Perfecto Castigado, castigado Y apuntando, carajo Apuntas, ahora Pero que haces, loco Disparos Me comió A un ruso no le hagas eso, eh Nunca más Tío Cervo Que era un tío Cervo Buena Ya veis, soy en marcha En diaria, paquete de datos Aquí dentro, ahí paquete de datos y ordenados Y pa' pipas también Y pa' pipas también Wow, mira otra cámara Mira, voy a poner un video a Youtube Grande esa Interactuamos o qué? Nunca me lo habían pedido así, pero venga Lo tengo Interactuemos Interactuemos Sí 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 No 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 ¿Esto es verdad? Que yo yo pudo hacer efecto, me cagolo Me cago en la puta Te lo juro edu que mi cabeza ha salido por fuera del ascensor, te lo juro que te va a lortar de reír ya tiene todo el coco duro, loco yo partio yo una pero aquí tiene que haber unas cuantas, ¿no? debería haber mínimo una aquí lo que hay es una mascota de Raccoon City, de esas de las que os dan experiencia va por la cara aquí dentro aquí, aquí, pero grabala el amigo friki venga, y ahora si podéis ir saliendo de uno en uno, ¿vale? sin maltrato, pero sal uno a uno que no ha dejado troleado aquí mira y el cabrón lo ha venido, lo ha venido aquí, la risa, ahí está la risa mira, el friki tiene una bomba en la barriga pegada mira, se la comen las tetas, mira edu, edu, no la has visto, tío, tiene una pegada en las tetas mira, quédate quieta, quédate quieta a ver si te la pego en la tetas otra vez, mira a ver si te la pego en la tetas otra vez, mira ah, mierda, espérate, que se tiene que regenerar esto que se tiene que regenerar si, es que, cuando se te acaba eso ya, ya eh, pues da miedo el otro, eh el personaje me cago la hostia con los ojos me cago la hostia a ver, quédate quieto, ahí vas a alarma, vas a alarma que sos más bonito tiene te hago el zoom en la cara, tío te hago el zoom en la cara con el franco y yo, pero quédate quieto ah, ah, entorco mira, el otro lado de esto, mira jajajajaja que bueno, mira venga, vamo y yo, friki y yo esta si que va a doble, esta si que duele el otro lo digo yo esta si que va a doble eres una chica explosiva venga, vámonos y yo, y yo, y yo que esa es verdad cabrón jajajajaja venga yo, yo me perdí, vamos allá un momento tonto el puto vector lo que lo que es lo que se ha perdido el vector madre mía venga, ya busco yo cámara por ustedes no me preocupas no, no, si, yo estoy atento también, eh atento cojo, si no me ha pegado el cuarto ahora encerrado jajajajaja pero aquí dice aquí no cojones pero si yo veo ya que estoy encontrando a las cámaras vamo jajajajaja venga, vale, vámonos ah, vale, nada pues buscamos cámaras, guillo que no hay, que no hay vamo, friki nada, otra vez vio, friki, lo has pillado a los unos, eh aquí sí aquí sí del tirón, mira aquí sí hay cámara mira este es primo de alien es una de nuestras instalaciones más vamo, de hecho yo he visto una nada más que entrar ah, le va yo y le va yo y le va en mi cámara salía tu bala a disfarar para otro lado siiii hay cámara bueno, vamo a buscar cositas uy, me deja un paquete de datos atrás creo correcto vale, paquete de datos esta puerta no la podemos abrir todavía sigo buscando, aquí hay otro paquete de datos la he encontrado Perfecto, guarda la vida, con cariño Mira, otra cámara Aquí hay otra también Edu, otra cámara aquí, mira, donde estoy yo Para que lo sepas Perfecto, aquí hace falta la cajeta azul, loco Vamos a acceder a un sitio guay ¿Cómo es que te cae al restaurante que tú, tío? Ángel, vine por ahí Claro, porque yo estoy buscando las cámaras y demás A ver Venga, que aquí lo que hay es un arma ¿Cuál es? Lanzagranada Hombre, con el lanzagranada podemos matar A los dichos, guay Venga, fuera, se ha acabado, ¿no? No, todavía está ahí Seguimos buscando A ver, seguimos buscando Maliar sol Mira, otra cámara ha visto, tío, que buena Ahí, 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 tú busca la sola, loco Otra Claro que sí Mira, aquí tenemos que venir Caja de munición en mi posición Caja de munición en mi posición Guay Por si, no hace falta Perfecto, va para allá Vale, porque yo no he encontrado más paquetes de datos en la zona Vale, guay Vale, perfecto, perfecto Voy a correr por aquí arriba Vale Que suele ser la zona olvidada A ver si encuentro algo por ahí O me muero de asco, es lo más probable por lo que creo Que no vaya Por aquí me parece que... Ya no hay más negativo Por aquí me parece que... ¿Le doy el objetivo ya o... Espero? Que buena la cámara esa, loco Acabo de ver ahora Eh, sí, dale, dale Vale, ya está puesto Uy, ¿tú qué? Me parece un bicho mío aquí al lado Uy, aquí echo yo de menos la escopeta, loco Tío Fili que te llaman Me quemo Me quemo Me quemo Vamos, pimo Señores, activo el radar Eh, os traigo el parásito, ¿no? Sí Ayudo Esto se empieza en el medio, tío Tío, de apu... Tío, la ha sacado el vision ¿Dónde sigue? Uuuh Que tengo uno de trama, ahora Vámonos ya Oye, para aquí había algo por dentro, ¿no? Ahí hay un ordenador Eh, señores, por si no la había ido Oye, detrás tuya, Alan Vale Ahí no podemos entrar todavía, a ver, quiere esta, esta, ¿no? Sí Aquí no podemos entrar todavía Vale, pues nada, pues vamos a... Otro lado Ahora tenemos que ir a la... Sala central Ahí está, me le metí una patada Si nos dejas Si nos dejas Si me metéis una patada al bicho Lo mandáis lejos Y el tío se activa Oh, tío, lo tengo aquí Hola ¿Veis el tirán? ¿Veis el tirán? ¿En el mapa? Sí ¿Ha visto cómo se ve, no? Debajo ¿Dónde va, tío? Un poco me era un abrazo, ¿vale? Sí Leo, leo, leo Leo, leo Eso de no, no las copes Sí Vale, vale Uno que vaya al objetivo Pues yo Vale, ve tú Venga, el asalto Que vaya el asalto Venga, ahí Venga, ahí Yo estaba en el otro lagón Y me iba a dar ahí Oh, foto vicio ¿Cámonen? Me ha podido arrebentar Tío, cojones Yo Yo, ¿qué pasa? necesito ayuda necesito ayuda Me han trolleado Me han trolleado aquí Vale Tengo la tarjeta No, hombre Me han trolleado, tío La tarjeta la tengo Pues me he muerto Venga uuuh venga ya ¿estas muerto? ostia loco ostia loco luchando por su vida me imagino si vamos luchando que me quiere dar amor al carajo mira el fuego voy ah perfecto ah perfecto yo me pira tío no 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 joder bueno vamos para el ascenso o donde sea si por aquí chicos no tío va por mi tío hijo de puta ostia ostia no se que es una bomba pero bueno en un momento pongo las balas ricky que tenemos el dylan detras no te digo nada bueno ostia que estoy molestado mara vale ahora tenemos que escapar nooo otra vez corre 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 no 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 Yo creo que lo hemos shoto bien, yo he comprobado zonas para cámara y todo. Vale guay, yo creo que está bien. Yo creo que vamos bien, yo creo que vamos bien loco. Vamos bien jodidos, pero vamos bien. Ahí mueren. Se mueven tío, por eso yo no quiero ametralladores, yo quiero escopetas coño. Los bichos tío, pero mueren. Venga ahí, siguen comiendo a gente. No es posible que hay que firmar algo. Aquí hay caja de munición en el centro. Ah vale. Pero se acaban, no son de las infinitas chicos. Pongo el rara, para que os asustéis, más que nada. Pero si que yo toque, eh. Lo toque. Bueno, pues aquí los zombies no paran de salir. Un dato. Yo a saco, habilidades a saco. Ahí. Pon, 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 pon. Qué buena. Oye, es cosa mía, pero hay uno que pide sin cabeza. Sí, sí, yo también lo he visto, eh. La ha visto, la ha visto. Yo también la he visto, eh. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Para que te den datos mío. Hay uno que está infectado, uno de nosotros. El Vector, uno de nosotros. El Vector ya está muerto. El Vector ya viene para nosotros. La voy a dar allá, Juan. Pues el carro viene para acá. Y voy a tomarla. Ya no está. Ya no viene para nosotros. Vale. Voy a salvarlo, voy a salvarlo. Cuidado. Cuidado, que tiene un Crisogel en la cabeza. No, que infectado. Yo tengo anti-curada, eh. Cuidado, cuidado. Cuidado detrás, cuidado detrás. Qué buena, ha matado ese chiquito. Me encanta esta... ¿Qué tipo de cámara aquí? Mola, bien. Señora, ¿habéis visto alguna cámara? Yo no he visto ninguna. No, no, por qué no. No sé, pero tenemos que ir al objetivo ya porque... Usted me entendéis. Esto es divertido, hombre. Bueno, yo tengo un anti-miran, por si... ... fuera necesario. ¡Ah, mira, una cámara, loco! Vale, pues dale, dale. Toma, mi tanto, no lo de ahí. Vale, bien, mira, 14. Nos faltan 4, tío. Pues ya queda fácil. Tened cuidado con los... Por detrás, por detrás, por detrás, por detrás, por detrás. Que no es bueno. Vale, es que hay munición, eh. Donde estoy yo. Joder. He choqué, loco. 15 millones de personas contra mí. ¿Vector, otra vez infectado? No, otra vez, sí. No. ¡Qué bueno! De lujo, de lujo, señores, de lujo. Vale, cubrirme, que voy a... Voy a recargar. Aquí aguantamos bien. Aquí aguantamos bien. Creo yo. Vale, estaba cargando el mando, chavales. Seguimos. Bueno, espero que os esté gustando, eh... Eh... La serie, eh. Porque, la verdad, nos estamos partiendo aquí el pecho. Y... Nos estamos viendo tela de nuevo, ¿ok? Oye, tanto. Y... Habrá una serie... Que nosotros vayamos viendo. Que tengamos el juego. Aquí vamos a ir a aprovechar todo, Gui. Vamos a aprovechar todo lo que veamos. ¿Qué? Por supuesto que sí. Curarse, revive... Revivelo, pero no le tengas. ¿Tú qué dices, Tiki? ¿Revisionar? Sí. ¿Qué? Digo, que... Que te está apareciendo la serie y demás. Sí, pa, pa. Está riendo, ¿no? Claro. No, no. No, 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 no. No, no, no. ¡Momento de on fire! ¿Te he tenido? Vale, chavales, tenemos que ir a punto de control, amigo. A ver qué... Yo estoy buscando cámara, Tiki, por si no hemos pasado alguna. O algo, loco. Pero no veo ninguna más, Tiki. Tanto bicho. Ni paquetes de datos ni nada. No, me he quedado tan sin bala, tiki. Otra vez sin bala. Que aquí nos podemos hartar, tío De matar a bichos Si estuviera por aquí Garo Estaría en el sitio opuesto a nosotros Es verdad, tío No preocuparse que Garo se incorporará En los siguientes gameplays Cuando él pueda Y si no, pues... Intentaré buscar a otra persona Es lo suyo Y así por lo menos vamos rotando Todo el mundo, ¿sabes? Si falta alguien, bueno, va a pasar alguien Hay un... Hay un dato Vale, eso Dios, que curculeros son Estos putos bichos Uy, sin fusión Sin munición Estoy tieso de munición, loco Sí Ahí es Vale, ahí hay un ordenador, loco No tengo, yo me pongo Y el francotiradojo es que tú cago ya aquí Fue, aquí no va a ser bien Nada Y se me ha acabado la pistola Vale, ¿vaís bien de salud? Sí, bueno Sí Vale, aquí no se puede pasar Vale, pues aquí no se puede pasar Vale, pues aquí no se puede pasar Vale, pues por ahí Tengo a la tiran detrás, loco ¿Dónde está el paquete de datos ese? Ahí dentro Pues hay mucha gente, la gente me preguntará qué estará haciendo Pero es que estoy buscando cámaras y datos y demás Mira, ahí, ahí, ahí Cuidado, 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 que viene ahí El colega Tío, no, 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 no Me ha dado, sí, me ha dado Yo no veo cámara ninguna, ¿eh? No, 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 no o sea, botas Pues va, vámonos Y ya está todo aquí Vale, vamos Ya cogió todos los paquetes de datos y todo rollo también No está buena, ¿no? Ya no hay más Me espero aquí Creo que no hay más, ¿no? Espero yo que no Dale ahí No, no hay más, no hay más Pa' dentro Aquí tiene que haber una adentro Seguro Ah, esta la hemos partido antes La de aquí de arriba, ¿ves? ¿Dónde soy yo? Arriba Vale Esta la hemos partido ya ¿Y aquí? ¿En esta sala? Esta sala hemos... Uh, munición, cada dos munición ¿Dónde? Aquí donde soy yo, en mi posición Se acabó ¡Hostia! Me voy Tío, tío, tío Qué cabrón Eso nos pilla Hola Vector ¿Qué tal? Vamos a volar Vamos a volar Aquí no hay buena Tío Eran el otro, nada más Eso nosotros es aprovechar el bug Vamos Claro, claro, exactamente Tío, 43 de gameplay Bien, vamos 3 minutos Tío Pues Guillo, las cámaras que faltan O están aquí o no sé dónde están No Y aquí hemos estado ya Que es lo peor Me parece a mí que los gameplays los voy a... partiendo ¿Sabes lo que te digo? Lo voy a dividir Yo lo veo bien, tío Por ti, imagina Lo divido y ya está, tío ¿Aquí no? Aquí nada ¿Aquí? Ya está, ahí Nos han faltado cámaras Ah no, todavía queda, todavía queda Ya está, ahí Bueno, chavales Ya habéis visto quién es Ya habéis visto quién es ¡Mate! ¡Más bonito! ¡Mía! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Tú, vamos a darle amor, tío Vamos a darle amor, ahí Vamos al revuelto Aquí se ha quedado más Con el Franco, claro que sí ¡Uno! ¡Oh! Al Nemesis no le gusta mucho el fuego ¡Dos! Ni el fuego ni el ácido ¡Tres! ¡Está bonito! Yo voy como Gingy ¡Cuatro! ¡Ahí más! A ver, Nemesis, en toda la Jeta ¡Uno! ¡Dos! ¡Eh, vayones! ¡Vuelvo, vuelvo! ¡Ah! Os activo Rara, señores Para que os asustéis ¡Shh! ¡Shh! ¡Oh, vaya! ¡A ver si vemos cámara o algo! ¡Venga! ¡Ahí todo el potazo! ¡Venga! ¡Claro! ¡Venga! ¡Ahora vienen los otros! ¡Hasta comer los huevos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡El que falta! ¡También es el tirán también! ¡Venga! ¡Uy! ¡He encontrado una cámara, niño! ¡Vale! ¡Vale! ¡Tengo que la cara con el franco tirado! ¡Más maldito! ¡Que dan do nada más! ¡Shh! ¡Que dan do nada más! ¡Tienen que estar por aquí, tío! ¡Tienen que estar aquí, tío! ¡Forsosamente! ¡No hay otro lado! ¡Oh! ¡Mira el Vector! ¡Está ahí con todo el potajo! ¡Sí! ¡No! ¡Ey! ¡Ah, dao! Se ve jugando fuerte a lo de P.E.C.O.P.S. Yo infectado, ¿quién es? ¿Quién me ha infectado? Los P.I.O. estos otros cojones, me parece que están infectados. Pero si estoy aquí que no hay nadie, ¿eh? No, no, aquí ya. Es de paranoia, loco. Está ahí, los dos caídos ahí, ¿no? Venga, pues a ver si puedo llegar yo. Y el Vector está haciendo amor. Pues no te digo el Vector. ¿Qué menos peligro tiene Edu? ¿Menos peligro? Ahora mismo peligros son los dos, cojones. No, pero el que tiene menos gente para revivir. O sea, que puedes tú revivir bien. Mira, que vienes, que vienes, que vienes, que vienes, que vienes. Sí, 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 que voy, que voy, que voy con el DMC mirándome malamente. Me viene el Vector. Te da un abrazo. Corriendo voy, corriendo voy, corriendo voy. Encontré el coordenador, el contrapaquete de datos. Sí, yo lo estoy viendo contigo. En tu cámara. Para, ¿no? Aquí está el friki arriba. Que el friki está de arriba, loco. ¿Que lo cojones? ¿Te lo estás diciendo? Espérate, es que es la Viglesia, tío. Los Viglesicos también somos persianas, eh. Vámonos, friki. Que el dios mío. Toma, para que se mareen los zombies. Ahí. No, no, campeón. No quiero cambiar de arma, joder. ¿Dónde está mi arma? ¿Dónde está mi arma? ¿Dónde está mi arma? ¿Dónde está mi arma aquí? No. ¿Dónde está mi arma aquí? Mi A, vamos. Va, re, como el viento. Espérate, y yo, pues no veo cámara, eh. No puedo más, perdí, dale. Yo creo que es una cabeza. Es donde más le duele, pero es que no me sale. Osea que el arma que tengo Si pues espérate que después hay que ponerle una inyección delante de el eh Hay que meterse al lado suyo Si, si, si hay que ponerse al lado de ese tío ¡Friki! ¡Friki! He visto yo uno por ahí hombre ¿Qué hay que hacer ahora? Ay, 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 con teledón, con teledón Yo estaba mirando por si veo cámara tío o algo Pero que va loco Aquí yo no veo nada tío Aquí yo no veo nada de nada tío Ah vale, esta misión es la de activar el Nemesis Exactamente ¿Y qué haces aquí? No De aquí Yo no veo más cámaras aquí, es... Collazo tío Siempre nos quedamos a dos amigos ahí Maldición Te estoy sacando No 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 Corre, 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 corre Que le pone la ruta Que le pone la ruta Hay un poco ¡Vamos! De la pestaña De la pestaña De la pestaña Y un poco De la pestaña De la pestaña esta cinemática se la dejará no? si esta no se se hará ni queriendo es ready mira mira ahi tiene objetivo eliminar stage ya esta programado ala ya tenes ahi Resident Evil 3 ahi tenes ahi Resident Evil 3 no pues bueno chavales espero que os haya gustado el gameplay ya se ya sabe que hay que no ve al potasso que se monta el software play y y mas con jugando con edu y con friki que son dos personas que no ve a la que se liga con ellos y se pasan muy bien bueno pues nada pues eso que chavales despedidos ustedes bueno venga hasta la proxima eso hasta la proxima venga chavales hasta la proxima adios y y y y y y